No jodas, vamos a jugar Mira Vamos a arriesgarnos, baby ¡Ahhh! 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 ¡Tengo una raya de vida! ¡Town! 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 ¡Grande, hijo! ¡No tengo los reales! ¡Vamos a revivirlo! Me tienen jodido aquí. Necesito que me cubran. Necesito cobertura acá. Esa casa me está... me tienen jodido. O sea, ¿Dónde están, marico? ¿Sí? Mira, adelante. Voy, voy. Bien, Arnaldo, bien. Vaya. Muy arriesgarnos. Hay otro aquí cerca aún. Se me revivieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Marico, qué increíble! ¡Qué risa! Buena, güa. Demasiado, no tengo... no escucho nada. ¡Bien! ¡No me va a dar! ¡Puta, puta, 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 puta! Ya sé, lo voy a sacar. Acá de contigo, Arnaldo, para agarrar las armas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Agarré un... Tengo loadout. ¡Era! ¡Zona! ¡Lánzale un Zona! Tengo precision Donde lo lanzo En esta casa lanzalo Marico pero donde lo lanzo para que no se quede pegado Dejame ver Aquí en la puerta, mira aquí Tengo precision encima Cuidado con la derecha En rockets Tengo 5 Placas tengo 3 Toma para que tengas una extra Vamos a destruir un pelín la plata Me quedé con 3 Dos plaquitas aquí, marico, montaña Mira tenemos que rotar Mira quien va a agarrar estas placas Yo tengo una Hay unas placas de revés Rota a derecha Vamos pues Aquí hay un atilorino Que burda de gente todavía Camión, camión Aquí en esta casa hay gente Gente aquí Ay carita Cuarto Hay que necesito placas Ah, bueno. Precision, precision en nosotros. Uno down. Oh, tío, vamos, tío. Queda uno. Queda uno, papá. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Ok, vamos con calma. Voy con uno. Tiene una caja con esta. Tengo conmigo. ¡Listo, papá! ¡Joda! 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 Qué buena, mojón. The Silent Arnaldo. Silent Canis. Marico, no arregles el audio, weón. Quedate así. Arregla el audio, sí. Quedate así.